En Guarne se realizó el seminario de participación ciudadana Buen Comienzo, el cual tiene como objetivo capacitar a la comunidad en torno a cómo funciona el programa de primera infancia en nuestro municipio. El pasado martes 3 de septiembre se realizó en el auditorio del Hospital La Candelaria del municipio de Guarne el seminario de participación ciudadana Buen Comienzo, el cual tiene como objetivo capacitar a la comunidad en general en torno a cómo funciona el programa de primera infancia en nuestro municipio. El objetivo es capacitar a la comunidad en general, a todos los entes territoriales en torno a cómo debe funcionar el programa de primera infancia en el municipio, cuáles son los recursos, para qué se tienen asignados los recursos, cuál es el objetivo de cada programa y así la comunidad sea veedora de que el programa en el municipio sí se está ejecutando de esta manera. El programa de primera infancia busca beneficiar cerca de 540 personas, tanto de las zonas rurales como de la cabecera municipal, destinando cerca de 1.500 millones de pesos e invitando a madres líderes de los programas y a la comunidad en general para participar en el buen desarrollo de los más jóvenes en Guarne. Es un programa de aproximadamente 1.500 millones de pesos que se ejecutan al año, atendiendo 540 beneficiarios en zona rural y zona urbana. En zona urbana pues en el sede y carrusel de los sueños en las dos sedes y en zona rural estamos 16 grupos, 16 veredas en 21 grupos, es decir que tenemos veredas donde tenemos grupos de a dos. Entonces la idea es ejecutar la atención integral, esos 1.500 millones con talento humano, complementos nutricionales, alimentación y como todo el proceso que conlleva ejecutar un programa de primera infancia. La Secretaría de Participación, Secretaría de Salud, Sanidad, entre otros organismos, vigilan que el programa se esté ejecutando de la mejor manera y que cientos de habitantes en Guarne se vean beneficiados.